Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Ana Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad otro protector solar, ya que me estáis pidiendo que analice muchos protectores solares y de diferentes marcas. Y en este vídeo vamos a conocer uno de Eucerin, que se va a encargar un poquito de matificar también estos brillos, avanzándose un poquito mejor aquellas pieles algo más mixtas y grasas. Vamos a ver bien en profundidad toda la información que viene en su etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes para ver realmente qué propiedades tienen sus activos y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Eucerin es una marca muy conocida por sus productos cosméticos y en este caso vamos a profundizar un poquito más en este protector solar, ya que este está específicamente formulado para aquellas pieles más mixtas, grasas, con tendencia arneica, para controlar un poquito este sebo, estos brillos, etc. Y es que muchas personas me comentáis que en muchos de los protectores solares sentís que la textura que tienen es demasiado rica, que os deja la piel con muchos brillos, etc. y por eso justamente quería analizar este en concreto. Así que vamos a empezar viendo un poquito al etiquetado y vamos a ver realmente qué propiedades, qué funciones nos va a decir que es capaz de hacer este producto en nuestra piel para posteriormente ir al listado de ingredientes y poder verificar con los activos que contiene que realmente es así. Lo primero y lo más importante que viene destacado es que tiene una alta protección solar con un factor de protección solar de 50, así que ya sabemos que cuando vayamos al listado de ingredientes tendremos que encontrar varios filtros ultravioleta que justamente puedan así aportarnos toda esta protección en nuestra piel. También nos dice que justamente como está específicamente formulado para estas pieles más mixtas, grasas y con tendencia arneica, que se va a absorber rápidamente, que va a tener justamente este control del sebo, de los brillos, etc. con respecto a los activos que contiene y también nos indica en su etiquetado que no contiene perfumantes en su composición además de ser apto para utilizar justamente antes del maquillaje. Antes de conocer su modo de uso sí que quería hablar un poco de los estudios clínicos a los que avala, pero simplemente hacer una mención muy por encima y es que generalmente los estudios clínicos que podemos ver en muchos de nuestros cosméticos cuando indica un asterisco y nos dice que el 99%, el 95% de las personas que lo han probado han obtenido unos resultados satisfactorios, normalmente cuando vamos a ver ese asterisco aproximadamente el número de personas que han sido sometidas a este ensayo clínico suele ser de entre 20 a 50 personas aproximadamente. El tamaño muestral realmente es muy bajito, pero en este caso sí que quería justamente comentar que son de 325 el tamaño muestral, realmente son muchas personas las que han probado este protector solar en su piel y sí que han notado que teniendo esta piel mixta y grasa han notado resultados satisfactores. Ya veremos cuando vayamos al listado de ingredientes en qué lugar se encuentran los activos y realmente qué podemos obtener de utilizar este protector solar, pero sí que quería hacer mentir a que me ha gustado mucho encontrar una cifra mucho más alta a lo que normalmente estoy acostumbrada cuando analizo justamente estos aspectos que vienen reflejados en el etiquetado del producto. En cuanto al modo de uso sí que tendría que decir que es como cualquier otro protector solar habitual, tendríamos que aplicarlo unos 20 a 30 minutos antes de ser expuestos a la radiación ultravioleta y ya sabemos que deberíamos reaplicarlo aproximadamente cada dos horas, pero sí que es cierto que tengo que decir que en este caso este protector solar no es resistente al agua, por lo tanto sí que si justamente nos bañamos, si transpiramos, etc., deberíamos de volver a aplicarlo aunque no hayan pasado estas dos horas que más o menos se recomienda que hagamos esta reaplicación para asegurarnos la efectividad del producto. Dicho todo esto comenzamos así a ir al listado de ingredientes y analizar un poquito qué activos nos encontramos. Como ya sabemos voy a centrarme un poquito en los ingredientes que están más arriba del listado y luego mencionaré algún activo más interesante que se encuentre de cara al final. Y es que la formulación de este producto tiene 30 ingredientes en total, que son bastantes, así que nos vamos a centrar un poquito en los que más nos interesan, que serían los que están en una mayor proporción, los que encontramos al principio de la fórmula. Y luego sí que voy a comentar algún activo que me hubiera gustado que estuviera un poquito más arriba de la formulación. En su listado de ingredientes encontraríamos en primer lugar el agua, y a continuación encontraríamos un emoliente. Como ya sabemos los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y aportarle este tacto aterciopelado. Y es a continuación de este donde encontramos el alcohol desnaturalizado, que como ya sabemos para estas pieles más sensibles, con tendencia a irritarse, etc., puede aportar justamente esta irritación, rojeces, así que tengamos en cuenta que este protector solar no se adaptaría bien para pieles sensibles, ya que estamos encontrando el alcohol desnaturalizado en el número 3 del listado de ingredientes, estando en una gran proporción con respecto al total de la forma. A continuación nos topamos con el primer filtro ultravioleta que encontramos en la composición de este producto, y me quería detener en este antes de hablar del resto, porque este es el único que actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency, se está evaluando de ser bioacumulativo y tóxico. Como siempre comento, que se esté evaluando no implica que lo sea, simplemente se están realizando los estudios pertinentes para corroborar si lo es o no. Pero simplemente quería que lo tuviéramos en cuenta que de los 5 filtros ultravioleta que vamos a encontrar en la composición de este protector solar, este es el único que se está evaluando actualmente en la ECA. El resto están regulados, tienen unas concentraciones máximas reguladas, pero no se está evaluando en la ECA ningún tipo de que sea bioacumulativo, ni que pueda ser tóxico, etc. Este es el único que encontramos en el número 4, es el único que se está evaluando actualmente. En los números 5, 8 y 10, alternando justamente con los filtros ultravioleta que también están alternos en estos huecos, encontramos fundamentalmente emolientes. Tenemos más activos que van a contribuir a suavizar nuestra piel y aportarle este tacto a terciopelado. Y bien, y dicho esto, voy a ir justamente un poquito ya más al final. Ya hemos visto los 10 primeros ingredientes, los 11 primeros ingredientes aproximadamente del listado, y voy a ir un poquito a resaltar algunos activos que he encontrado mucho más atrás y que venían un poco también resaltados en el etiquetado. Y es que quiero justamente hacer mención especial a 3 activos que los encontramos ya de cara casi al final, justamente por las propiedades que tiene, porque hubiese sido ideal encontrarlos mucho más arriba en el listado de ingredientes. Pues bien, es en los números 17, 18 y 19, donde encontramos estos activos que venían resaltados en su etiquetado que justamente nos van a ayudar a equilibrar todo este tema de los brillos, nos va a ayudar justamente a que tengamos este efecto mate en nuestra piel, que no sentamos nuestra piel con esta grasita, etc. Nos va a ayudar a regular esto y no solamente esto. Es que además estos activos también nos pueden ayudar un poquito a todo este tema de estar expuestos a la radiación ultravioleta, a combatir estos radicales libres. No solamente tienen acción antioxidante, también nos ayudan un poquito a regenerar nuestra piel. Así que son activos que hubiese sido ideal encontrarlos mucho más arriba para poder aprovechar al máximo sus propiedades. Dicho esto de aquí, al final de la formulación encontramos también más emolientes, humectantes, agentes quelantes que dan estabilidad a nuestra formulación, entre muchos otros activos que realmente no son muy destacables, pero sí que quería decir que un poquito más adelante de estos activos encontramos una silicona. Simplemente para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, que sepáis que en este caso, en este protector solar de Eucerin, sí que encontramos una silicona en su composición. Y bien, antes de conocer las conclusiones finales, vamos a ver el precio para poder hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ligarlo un poquito con las conclusiones después de haber visto todo su listado de ingredientes. Y es que este protector cuesta entre 12,50 euros a 15 euros aproximadamente, por 50 mililitros. Realmente su precio no es que sea elevado, pero es cierto que podemos encontrar otros protectores solares que están especialmente formulados para ser utilizados en cosmética corporal, que es cierto que podrían costar el mismo precio teniendo unos 200 mililitros de capacidad. Así que sí que en ese sentido nos puede parecer un precio algo elevado. Pero quería hacer un poquito y centrarnos en lo que hemos visto en el estado de ingredientes. Y es que realmente sí que es cierto que va a tener este control de brillos, que se va a adaptar bien a aquellas pieles que son más mixtas y grasas, pero esto es debido a este alcohol desnaturalizado que hemos encontrado en el número 3. Así que tengamos cuidado, todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y con tendencia a irritarse, ya que es cierto que con este alcohol desnaturalizado podremos tener algún tipo de rojez, etc. Pero realmente se atribuye un poquito este control de brillos a estos activos que hemos visto que estaban de cara al final. Pero realmente va a ser el efecto astringente que tiene este alcohol desnaturalizado en el número 3 el que va a conseguir mantener a raya un poquito tanto estos brillos, como este agne, como controlar un poquito el sebo. Dicho esto sí que tenemos que decir que no va a tener una textura pesada, que va a ser de fácil absorción y que tampoco contiene perfumantes en su composición. Sí que hemos visto que tiene una silicona para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, pero realmente dejando un poco de lado este alcohol desnaturalizado y la silicona para todas aquellas personas que tengáis pieles sensibles y que no queréis utilizar siliconas en su composición, realmente el resto de su composición no es que sea mala composición, pero es cierto que los activos que vienen destacados y que son un poquito estos activos diferenciadores, se encuentran ya de cara más al final del listado de ingredientes. Así que vamos a obtener que mantiene a raya un poquito todos nuestros brillos, etc. pero todo se va a deber a este alcohol desnaturalizado. Espero como siempre que se haya partido muy interesante y muy curioso. Por favor dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto de eucerin, si os gustaría que analizará otros productos de eucerin, ya sean protectores solares, cremas, etc. Por favor dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!